Dime qué voy a hacer Si tu presencia se fuera de mi vida Sería un tormento Si la ilusión que tengo de verte un día Se fuera en un momento Que moriría de ser Si los ríos de agua viva en mi interior Ya no corriera Mi alma convertida en un sequedad Todo en mí muriera ¿Sabes por qué? Ay, porque tú eres el agua Que le da vida a esta vida Tú eres mi paz y mi calma Cuando estoy caído me llevas en tu palma A ti correrá el busbo Y nueva fuerza sostendrá Porque tú eres amor profundo Y en medio de llanto aliento será Ay, no te vayas de mi vida, por favor Si tú eres mi pobre fuera de él Y no lo deseo yo Y no te vayas de mi vida, por favor No te vayas de mí, por favor No te vayas de mi vida, por favor Si tú eres un tremendo Si tú eres un dueño, por favor Y felicidad, al débil de las fuerzas atrás, que amor tan perfecto, y no te vayas de mi vida por tu amor. Si tu eres mi corazón y tu eres mi corazón, y no te vayas de mi corazón. Que alguien que le haya tocado este amor bonito. Vive Cristo Jesús, que a su nombre sea la gloria. Esas cosas bonitas para el rey. ¡Aleluya! 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 ¡Oh, pero aquí están sucediendo cosas grandes! ¡Aleluya! 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 en la oscuridad tú eres tan perfecto si el enemigo te dijo que tiene las puertas cerradas Jesucristo abre puertas donde tú no las ves ojo oye yo dije amor te es perfecto el de Dios que aun tú pagándole mal Él te paga re bien abres puertas donde no hay ojo de luz de luz de luz de luz abres puertas donde no hay eres luz en la oscuridad tú eres tan perfecto brindas paz y felicidad hay débil nueva fuerza estás que amor tan perfecto y no te vayas de vivir por favor si tú eres mi madre fuera de él y nada deseo yo y no te vayas de vivir por favor y no te vayas si tú eres mi amor y no te vayas y no te vayas y no te vayas y no te vayas si respiro por ti y cada segundo de mi existir pero me lo voy a sentir y en tanto de dolor y no te vayas y no te vayas yo voy a sentir como David no me importa lo que diga la gente y aunque lo rechazaron y aunque lo rechazaron yo me lo maltrataron de menos lo trataron también ¿qué vamos a hacer? y no te vayas 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 ¡Venga! 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 Hay alguien que vino, hay alguien que vino que yo dije, voy a ver qué pasa, pero te voy a decir en esta noche, en el nombre de Jesús, si viniste a este lugar, Dios no te va a dejar ir como viniste. Tus expectativas van a salir totalmente llenas, porque Dios, Dios ya te miró, ya te miró, ya te miró. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Gracias!